El Benemérito Comité Pro Ciegos y Zordos de Guatemala realizó el pasado 27 de marzo del 2017 la Cena de los Sentidos, a la cual se dieron cita invitados de honor y miembros de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Zordos de Guatemala. Estamos muy contentos, celebramos toda la Cena de los Sentidos. Es una ocasión muy especial en la cual esperamos sensibilizar a las personas y también poder explorar todos los sentidos que tenemos como seres humanos, además de la vista, el gusto, el tacto, el oído y definitivamente demostrar que somos más allá de sólo lo que puedan percibir nuestros sentidos individualmente, sino que es un conjunto de sensaciones. Así que en esta cena vamos a estimular cada uno de los sentidos de los seres humanos para demostrar que la discapacidad no significa incapacidad. La idea de la Cena de los Sentidos surgió como una iniciativa para la colocación laboral de personas con deficiencia auditiva o visual. La cual consistió en retar a los asistentes a comer con los ojos vendados. Además se contó con la participación de los niños del coro, voces de luz y expresión del silencio y del grupo de baile español del Centro Educativo Infantil para Sordos, Robolfo Stan Robles. Es bastante difícil porque cuando uno va en la calle y mira las vallas de publicidad y dice con comida y todo, entonces uno se imagina ya el sabor, pero digamos cuando te sirven un plato y sólo te explican qué es lo que es, pero no puedes ver, es muy difícil como animarse a probarlo porque aunque te dijeron qué era lo que contenía el plato, no estabas como tan consciente ¿qué realmente es lo que ibas a probar? Realmente la experiencia es entre bonita y dolorosa porque uno sólo mira a la gente con ciertas discapacidades y uno dice pobrecito, ¿verdad? Pero uno tiene la idea del mundo que tiene que enfrentar. Yo creo que es muy importante incluir a estas personas ya que es suficiente con la discapacidad que tienen para también nosotros rechazarlos por eso y bueno, los que sufren una discapacidad tienen otras cosas más desarrolladas y siempre es importante darles la oportunidad de integrarlos en nuestra sociedad para que ellos se sientan bien. El objetivo de la cena Los Sentidos fue concientizar a los asistentes a no discriminar a los miles de guatemaltecos que sufren discapacidad auditiva o visual y a la vez incluirlos en el campo laboral. ¡Gracias!